Ahora sí, ¿eh? Oye, oye, no, a ver, a ver Oye, mire este ruliento, a ver No me quería, no me quería Encáralo, encáralo Ahora te gusta, ahora te gusta Encáralo, ahora te gusta Encáralo Oye, pero tu productor no nos quería Pasar a usted y ahora Compartimos a Martín, te compartimos a ti Que venga Francisca Francisca, Francisca Francisca, Francisca Yo soy Martín, ¿prefiere los primeros auxilios de él o los míos? No, Cris, o sea, prefiero ahogarme Si no es con usted, prefiero ahogarme Francisca, 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 queremos a Francisca ¿Dónde está la pancha? Ahí está Pasando y pasando Ahora sí Martín, Martín, tráigala para acá Dígale que tenemos fruta ¿Por qué no habías estado ante los medios? ¿De dónde aparecí? De la guanita de mi mamá Hace 27 años Partieron un casting en la que sí somos Después empecé a talk show y ahora estoy de préstamo en ese cupé Martín, tú sabes que es el rey del Titanic Voy a hacer un titano Por favor, yo quiero ver esto, Martín Describe, describe la sensación Oye, refuerzo, refuerzo Martín Martín, Martín Oye, Polo Describe, describe la sensación Francisca, realmente guapísima Francisco, ¿cuáles son tus medidas? Mis medidas son 94, 63 y 95 Oye, por favor, si me puedes hacer un recorrido ¿Qué haces para tener este cuerpo tan hermoso? ¿Qué haces para tener este cuerpo tan lindo? La verdad es que me gustan las chorrillanas, los completos A mí también Yo te invito a comer una chorrillana tú, ahí Feliz, vamos a la Fuente Alemana, buenísima Martín, ¿de deporte algo más o así? Troto, bastante Igual que tú, Martín, igual que tú O sea, yo creo que Francisca debería ser candidata por Chile Edición Y creo que ahí la estamos aprovechando Martín, Martín, llegó, llegó más candidata Mira, llegando otra candidata Martín, no me escondes, Francisco Muy bien, chiquillos Debe, Francisco, que viene llegando otra candidata Tengo que seguir trabajando Con gusto, con gusto nos fica Muy guapa Vamos, 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 rabia, rabia, muchachos Llegó otra candidata, llegó otra candidata No podemos perder esto Martín Cárcamo corriendo No, 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 no